El Barça pagó 1,4 millones de euros a un vicepresidente del comité de árbitros. Yo tengo que decir la verdad, siempre he dicho, y creo que a lo mejor no estamos de acuerdo, seguramente no lo estemos, yo no creo en conspiraciones, no creo en esto que se hablaba de villaratos y tal, pero sé que es un relato que ha calado mucho en una parte del madridismo, que me dicen a mí cómo puede ser tan ingenuo de que no creas en eso. Me ha dado la sensación de que tú te reivindicabas diciendo, desde hace tiempo vengo diciendo que hay datos que no me cuadraban. Una puntualización primero, ¿no? En este país, desgraciadamente, se ha demostrado, digamos, que en ningún gremio, ni los periodistas, que nos han sacado o han sacado a periodistas... Ahora con el propio Barça lo hemos visto, sí, sí. Recientemente jueces, políticos, los árbitros serían el primer gremio que merecería estar fuera de toda sospecha, desde ese punto de vista. Yo, la verdad, te voy a ser totalmente sincero, yo nunca he pensado que los árbitros estuviesen comprados. Yo creo que el tema, vamos, yo creo, todavía hasta que se me muestre lo contrario, que el tema era más sutil a partir de ahí. En 2004 se produce algo muy fuerte, ¿vale? Y es ese cambio de la porta que reconoce el propio Godal, que les trajo muchas cosas positivas a nivel arbitral. Insisto, lo reconoce Godal. Se dan los datos que confirman que, desde luego, digamos que el saldo arbitral del Barça es mucho mejor que el del Madrid. Sea justo o sea injusto, pero es un dato objetivo que tenía mejores datos. ¿Pero quién hace ese saldo arbitral? Quiero decir al que te refieres, porque si dices que es algo objetivo, entiendo que es número de penaltis a favor, o no sé exactamente cómo se hacen esas cuentas. Eso es, diferencia de penaltis a favor y en contra y de expulsiones, ¿vale? Pero habrá quien diga, claro, si el Barça llega 30 veces más que el rival, lo normal es que le expulsen 30 veces más a los rivales y que le piten 30 veces más penaltis. Hasta eso se estudió, Rubén. Fíjate que había datos también de veces que pisaba cada equipo el área y eran muy similares. O sea, yo me estoy poniendo en el papel, para que tú lo entiendas, Ramón, me pongo siempre de abogado del que tengo enfrente, que es el que piense que no tiene razón Ramón, ¿qué le preguntaría a Ramón? Porque ya sabemos lo que Ramón piensa, ¿no? Vaya mañanita que pensábamos que iba a ser tranquila, Ramón, pero... A mí me ha cambiado todo el planning, desde luego. Tú y yo íbamos a hablar del futuro de Modric, de no sé qué, y no, ¿no? Estoy alucinando, de verdad. Estoy alucinando. ¿Qué te parece? ¿Qué dices de la noticia de hoy, del titular? Veamos, de todo. Pues, fíjate, ¿no? Estaba ahora... He dejado en mi canal, ¿no? Para entrar contigo. Estaba sin palabras. Es que he leído la noticia, por supuesto, ¿no? He hablado, ¿no? O he recordado, pues, datos, ¿no? Datos arbitrales, pues, que muchos madridistas denunciamos desde 2003-2004, de diferencia con el Barcelona, pero he recordado también una entrevista de Basad, ¿no? Candidato a la presencia del Barça, que no sé si has comentado, pero si quieres ahora comentamos. Vale. Pero la verdad es que estaba sin palabras. O sea, es que estoy un poco impresionado que haya salido esto. A ver, evidentemente, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta siempre la presunción de inocencia. Esto no demuestra que se ha comprado árbitros por parte del Barcelona, ¿vale? Esto es evidente. Quiero decir, esto siempre que vaya por delante porque es importante respetar la presunción de inocencia y sobre todo que se demuestren las cosas, ¿no? Pero, desde luego, Rubén, no sé a qué te parece a ti, pero a mí, pagarle a la empresa del vicepresidente del comité de árbitros esas barbaridades de dinero, ¿no? Por un asesoramiento sobre cómo se tenían que comportar los jugadores en el campo, ¿no? Y tal, pues, ¿qué quieres que te diga? Me suena muy mal, ¿no? Te comentaba antes, Rubén, y siempre con todos los temas de presunción de inocencia, lógicamente, por delante, porque es lo que corresponde, ¿no? Pero es que a mí me extrañaba mucho, siempre he dicho que me extrañaba mucho, que no se le diese más vuelo a una entrevista que había concedido Luis Basar, creo que fue a marca, ¿no? Sí. Donde él decía que, en su momento, cuando se presentó a las elecciones del Barça, lo que le dijeron es, lo que le recriminó a una persona del club es que se hubiese presentado si no sabía hacer las cosas que tenía que saber hacer un presidente del Barça. Y él preguntó qué eran esas cosas y lo que le dijeron es, según Basar, es, tú no sabes comprar árbitros. Entonces, a mí que, imagínate, imagina que se presenta un candidato a la presidencia del Real Madrid que confiesa después eso, ¿no? En una entrevista, insisto, en una entrevista en un medio muy importante. No sé, a mí me daba ya que pensar que, por lo menos, eso se tendría que haber investigado, se le tendría que haber, por parte de la fiscalía, preguntado algo, ¿no? Algo, porque estaba insinuando algo, pues, tremendamente grave, ¿no? Y tremendamente feo, sin aliarme con ninguna postura, porque yo no tengo ninguna prueba de que este hombre estuviese diciendo la verdad, ¿no? O que le estuviesen diciendo la verdad desde el club. Pero eso es lo que él mismo reconocía, ¿no? Entonces, creo que el comunicado que ha sacado el Barcelona a Rubén no es suficiente para explicar lo que ha ocurrido, sinceramente. Reconocen esos pagos, o sea, reconocen esos informes, pero es que esos informes no es lo mismo pedírselo a un organismo independiente que al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, ya no es lo de la mujer del César que tiene que parecerlo, ¿no? No solo serlo. Es que aquí todo tiene una pinta muy rara. Le he preguntado antes a Fouto si le parecía un escándalo y me ha dicho él que lo que le parecía era feo. Entonces, nada, quería saber qué te parecía a ti. Claro, porque el asunto es... A ver, a mí, hombre, feo es lo mínimo que me saldría, sinceramente, a la hora de definirlo. Yo creo que lo que quería analizar es si era ilegal o no era ilegal, básicamente. Es decir, es lógico pagar por unos informes que, al parecer, en algunos casos eran verbales, además, a la persona que se le estaba pagando, porque, aunque haya una empresa interpuesta, no deja de ser la empresa, según ha salido, según ha informado la SER, de esta persona. Pagarle al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por un informe, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es legal o no es legal? Yo tengo muchas dudas de que sea legal pagarle a una persona que, obviamente, tiene intereses y que está dirigiendo, de alguna manera, la competición o está dirigiendo al equipo de árbitros, ¿no? Que están condicionando mucho la competición, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Entonces, esto no es lo mismo coger, sinceramente, a un árbitro retirado y contratarlo para que te asesore, que me parece que no tiene ninguna pega, a que a una persona que está en activo y que está influyendo en las carreras de los árbitros, en quién asciende, quién desciende, cobre de un club. Es que no veo otra manera, sinceramente, de explicarlo. A mí me parece que no es solo feo. ¿Crees que el Real Madrid va a decir algo sobre esto? ¿O no se va a meter en ese asunto que, a lo mejor, solo compete al Barça? No lo sé, pregunto, ¿eh? ¿Y crees que debería hacerlo? Que es otra pregunta, a lo mejor, que también corresponde a este momento. A ver. Debería hacerlo. Ahora se escucha bien el micro. Sí, acabo de cambiar una cosa, que es que no sé por qué se ha desconfigurado una cosa. Sí, pasa muchas veces, ¿eh? Me alegro, me alegro que ya está bien. A ver, yo creo que debería hacerlo, pero si te digo la verdad, si te doy mi opinión, creo que no lo va a hacer. Creo que el Madrid no se va a meter nada de eso. El Madrid ve al Barcelona como un aliado en los temas gordos, de verdad. Y no digo que, en caso de que se demostrase que esto es irregular, que esto es ilegal, el Madrid esté de acuerdo con esas prácticas, ni mucho menos. Pero creo que va a respetar, vamos, se va a mantener un poco al margen. Y tendremos que ser, pues, los comunicadores, los periodistas, los que hablemos de este tema, ¿no? El Real Madrid. Me da que va a ser así. Vale. ¿Y tú qué quieres decir de este tema, Ramón? ¿Qué piensas que el madridismo ha entendido al leer la noticia hoy? Bueno, vamos a ver. Claro, el madridismo es muy amplio, ¿vale? Pero bueno, como siempre, como siempre quiero decir, hay que intentar no caer en generalizaciones, pero sí que había una parte importante del madridismo que hemos puesto de relieve las diferencias que había en cuanto al saldo arbitral entre el Barcelona y el Madrid desde hacía muchos años, ¿no? Cogiendo datos muy macros, ¿no? Porque cuando discutimos por una jugada en concreto, tú puedes pensar una cosa, yo puedo pensar otra. Y no tenemos por qué llevar razón ninguno de los dos, ¿no? Evidentemente, o sea, es más subjetivo. Entonces, o cuando hablamos de una temporada en concreto, por los datos estadísticos, la muestra, digamos, que no es lo suficientemente amplia como para llegar a grandes conclusiones. Pero si coges 14, 15 temporadas, estamos de acuerdo ya que la muestra de partidos es importante, ¿no? Y había una desviación tremenda para el Barcelona en cuanto a expulsiones y penaltis a favor con respecto a todos los rivales, entre ellos también el Real Madrid, ¿no? Incluso cuando hacían esa comparación con otros grandes de otras ligas que las habían dominado, la desviación del Barcelona con respecto a esos otros grandes también era tremenda, ¿no? Entonces, lo que denunciaba una parte del madridismo con esos datos es, oye, aquí hay una anomalía estadística tremenda, ¿no? ¿De qué hablábamos muchas veces? De esas famosas elecciones en 2004 donde Florentino apoya a Gerardo González, igual que el resto de la liga, y en el último momento Laporta se salta el voto unitario de la liga y apoya a Villar, ¿no? Años después, Godal, vicepresidente del Barcelona, dijo, y es que lo reconoció él y está grabada la entrevista, que a tomar esa decisión les generó una mucha mejor relación con la federación y con los comités de árbitros y que eso favoreció el saldo arbitral del Barcelona. Es decir, el propio Godal, vicepresidente del Barcelona, decía que esa decisión fue fundamental para mejorar los datos arbitrales, ¿no? Entonces, con todo esto, con lo de Basar, con ahora los pagos reconocidos por parte incluso del Barcelona, ¿no? O los pagos desde 2003 reconocidos por Bartomeu y Rosel, ya veremos qué dice Laporta, que no me quiero adelantar a eso. Pues, hombre, yo no puedo probar absolutamente nada, ¿no? Pero creo que ya da para investigar mucho. Entonces, y creo que además, bueno, pues estamos viendo el ejemplo de Italia, donde la Juve está siendo muy fuertemente castigada y lo ha sido en el pasado también. También estamos viendo el ejemplo de Inglaterra, ya veremos qué ocurre con el City. Pues creo que España quedaría en muy mal lugar si a esto no le da una prioridad absoluta. Esto viene de una investigación, por lo que hemos visto, de la Fiscalía y pagos a Hacienda, que es por donde sale esto que tenía que ver con los pagos. Bueno, lo que estábamos contando antes, que es el titular ahora que están publicando, por ejemplo, en la portada del diario Marca. Recuerdo que es esta. El Barcelona pagó 1,4 millones de euros a un vicepresidente del comité técnico, del comité de árbitros, perdón. El Barça ha emitido un comunicado, Ramón, que si te parece voy leyendo junto contigo. Ante la información emitida hoy en el programa Kety Llugues de Ser Cataluña, el FC Barcelona, conocedor de los hechos que está investigando fiscalía relativos a pagos efectuados a empresas externas, quiere dejar claro. Si te parece te voy leyendo punto por punto por si quieres ir diciendo algo, comentando, argumentando o rebatiendo. Que el FC Barcelona contrató en el pasado los servicios de un consultor técnico externo quien suministraba en formato vídeo informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la Secretaría Técnica del Club. ¿Quieres decir algo de esto? Pues que hombre, que ese consultor técnico externo, que también después en el punto 2 se le contrata para el primer equipo, es el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. No es un proveedor externo independiente que está fuera de, digamos, donde se cuecen las decisiones sobre árbitros, sino que era básicamente el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Entiendo que el FC Barcelona utilice, digamos, a través de la comunicación, pues utilice estos términos para alejar la sospecha, pero es que era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Punto 2 del comunicado del Barça. Adicionalmente, dice el Barça, la relación con el propio proveedor externo se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje, con el arbitraje profesional, a fin de complementar, aquí lo dice, a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial una práctica habitual en los clubes de fútbol profesional. Sobre esto le han preguntado a Xavi, ahora recuperaremos la respuesta de Xavi, sobre si cuando él era jugador del Barça en aquellos años del 2003 que le preguntaba a Adri Alvets, compañero de KTU, es de Ser Cataluña, si a él le habían suministrado ese tipo de información relativa a los árbitros y él ha dicho que sí, que era una cosa habitual. A ver, que pueda ser una práctica habitual que los clubes se asesoren sobre estos temas, seguramente puede ser una práctica habitual. Que lo hagan con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, lo hacía en exclusiva el Barcelona, por lo que he podido leer en las informaciones que van saliendo, este hombre trabajaba en exclusiva para el Barcelona. Para mí no importa tanto el qué, sino con el quién, en este caso. Vale. Punto 3 del comunicado del Barça. Actualmente, este tipo de servicios externalizados recae en un profesional adscrito al área de fútbol. Es decir, el Barça dice aquí, vale, lo que estamos contando se hizo, pero ya no se hace. No dice ni que antes estuviera bien o que ahora mal, sino que ahora se hace de otra manera. Eso es. Bueno, pues desde 2018 lo han descontratado, parece ser. Bueno, pues muy bien. Vale. Punto 4. El FC Barcelona, atención a esto, porque creo que además esto lo has resaltado tú en un tuit tuyo, Ramón, el FC Barcelona lamenta que esta información aparezca justamente en el mejor momento deportivo de la presente temporada. Esto me parece alucinante. Alucinante. Me parece alucinante. ¿Por qué? Te están hablando de un tema que yo creo que hasta el más defensor del Barcelona pensará que como mínimo es feo, como ha dicho Fouto. Que no digo que sea defensor del Barça, sino que ha dicho que es feo. Ya criticar a la prensa o al medio de comunicación que lo ha sacado porque esta información salga a la luz en este momento en concreto es que me parece alucinante. Es como yo que sé, Rubén, que se entienda la metáfora y que no estoy comparando nada, pero es como si me acusan a mí de un asesinato de repente o sale información relativa a que podría haber asesinado a alguien y yo me queje en el momento en el que está saliendo esa información. Oye, que es que estoy en un muy buen momento laboral, que estoy colaborando con muchos sitios y no sé qué. Macho, quiere decir que me parece que es un cuarto punto que me parece victimista incluso decir oye, nos atacan en este momento que estamos tan bien. No, el medio de comunicación que lo ha sacado, la SER, creo que hace muy bien su trabajo sacándolo en este momento y los medios de comunicación que lo están comentando lo mismo, es lo que corresponde hacer ahora. Incluso, insisto, para mí corresponde investigar todavía más. Entonces, bueno, pues me parece un punto un poco alucinante que queréis que os diga. Vale, punto 5 y último del comunicado del FC Barcelona respecto a estas informaciones. El FC Barcelona, atención a esto, emprenderá acciones legales contra quien estropee la imagen del club con posibles insinuaciones contrarias a la reputación de la entidad que se puedan producir a raíz de estas informaciones. Bueno, pues es un punto, no sé si es un punto estándar, pero vamos, me imagino que cuando sale este tipo de información lo mínimo es comentarla, lo mínimo es investigar sobre ella y si sale dañada la imagen del club, pues en todo caso será por las actuaciones del club, no porque se comente una información que está aprobada, que está investigando la fiscalía y que el propio Barcelona además reconoce esos pagos. Aquí a mí me parece que evidentemente es un comunicado insuficiente, totalmente insuficiente y es un comunicado que me da la sensación de que se saca un poco por sacar algo, pero yo creo que cabe exigir bastantes más explicaciones. Vale, sobre este asunto del que estamos hablando ahora, sobre esa noticia del que hablábamos, ha habido dos preguntas en la rueda de prensa de Xavi Hernández, una en este momento en el que le pregunta el compañero de Radio Nacional sobre este asunto. Vamos a recuperarlo y así podemos, como antes lo hemos visto todo seguido en directo, lo recuperamos para que podamos detenernos en la respuesta y en lo que quiera decir Ramón. Hoy han vuelto salido informaciones de ámbito institucional y simplemente quería preguntarte si tú este tipo de cosas las sigues y si de alguna manera este tipo de cosas llegan al vestuario, afectan o ya, como estás acostumbrado y ya vas toda la vida en el Barça, este tipo de cosas ya no te afectan, no las esperas. ¿Pero a qué te refieres? No han salido informaciones de que está la Fiscalía investigando posibles pagos a una empresa vinculada con el que era vicepresidente del Comité de Árbitros durante mucho tiempo que ha sacado así la cadena SER. Me refiero, si tú si es este tipo de informaciones y si entran en el vestuario o intentas hacer la rosa. Bueno, la verdad que me intento centrar en el fútbol, pero este club pues tiene estas cosas, ¿no? Creo que el club ha hecho un comunicado, ¿no? Me han informado antes de venir a la rueda de prensa que prácticamente acabábamos el entreno hace 10-15 minutos y me comentan esto, que el club ya se ha pronunciado, por lo tanto, en la línea del club, sin más. Además, son años que yo no estuve en el club, pero defender al club lógicamente y nada más. ¿Qué te parece esa respuesta, Ramón? Pues me parece que está formulada con mucho cariño la pregunta, porque casi lo lleva más desde el punto de vista de cómo te afecta y que, bueno, evidentemente, lo que se ha evidenciado en la segunda respuesta, que lo que se está comentando no solo es en los años donde él no está en el club, sino bastante antes cuando tiene toda su etapa de jugador. Entiendo, entiendo que él se centre en lo que es el equipo, quiero decir, en la parte deportiva, no le corresponde a él dar las explicaciones, desde luego, pero, bueno, pues me parece una respuesta para intentar salir del paso. Y luego la pregunta en la que parece que sí le han hurgado más que la realiza Adrià Alvets, compañero de Ser Catalunya, Ketijugues, que es el programa que ha desvelado esta información por la que le preguntaban a Xavi. Hola, Xavi, bon día. Bon día. Adrià Alvets, en directo pel Ketijugues de Ser Catalunya. Aquesta informació que hem explicat nosaltres avui al programa sobre... Esta información que hemos explicado nosotros hoy en el programa sobre los pagamentos que el Barça va a fer durante unos años al Comité Técnico de Árbitros, suposadamente informes sobre los árbitros. Sobre los árbitros. Hay testimonios que hablan que estos pagamentos ya vienen desde el 2003. Que estos pagos vienen desde el 2003. Es una etapa donde tú si estabas al club como jugador que es una etapa donde tú si estabas como jugador en el club y yo te quería preguntar si tú recuerdas en la teva etapa como jugador en tu etapa como jugador si en algún momento se te daba información sobre los árbitros sobre cómo pitaban sobre cómo os debíais de comportar vosotros también con ellos Si esto te consta. Si esto te consta. Sí, siempre analizamos a los árbitros. Bueno, siempre estamos pendientes de quién nos arbitra. Es muy comunicativo. Si es muy comunicativo o no. Esto lo trabajamos. Lo trabajamos. Pero desde hace muchos años. Cap novetat en absoluto. No creo que no es ninguna novedad. En absoluto. Esto hace muchos años que lo tratamos en el club. A nivel interno, está claro. A nivel interno, dice Xavi. Vale. Esta es la respuesta. ¿Qué te parece, Ramón? A ver, el tema es que el jefe de los árbitros o uno de los jefes de los árbitros le explicaba al Barcelona cómo debían comportarse con cada árbitro para tener un mejor rendimiento deportivo. Básicamente en eso consistían los informes. Es que, quiero decir, es que suena como suena. Es que, una persona que de alguna manera tiene que ser totalmente ecuánime, tiene que ser neutral con todos los clubes, hace informes sobre cada árbitro para un solo club. O sea, vámonos a que esos informes sean reales, que fueran informes de un valor importante para el Barcelona, vamos a ese supuesto, ¿no? De que todo fuese en ese sentido lícito, vamos. ¿Os parecería normal eso, igualmente? Quiero decir, la verdad reconocida por el Barcelona es admisible porque el Barcelona reconoce esos informes. Ya no solo a través de Xavi, sino a través del propio comunicado del club. Es admisible que el vicepresidente de los árbitros hiciese informes sobre cada árbitro para el Barcelona. a mí es que no me lo parece, sinceramente. No me lo parece. Insisto, hay una... Lo hacía una empresa, pero la empresa, según informan todos los medios, está a nombre de esta persona. A mí no me parece... Es que ni siquiera la verdad reconocida del Barcelona me parece admisible ya. Vale, no te parece admisible. Entonces, la postura, tú hablas, digamos, también desde un punto de vista de aficionado al fútbol y de madridista. ¿Cuál crees que sería la actitud que deberían tomar otros clubes, en tu caso, tu club, el Real Madrid, con respecto a esta situación, Ramón? Pues es complicado, es complicado contestar a esto porque yo no sé qué establece la reglamentación que haya para este tipo de casos, pero yo creo que si hay alguna normativa que evidentemente prohibiese esto, ¿no? Insisto, la verdad ya reconocida, la verdad ya demostrada, desde luego denunciarlo e ir hasta las máximas consecuencias. ¿Por qué? Pues porque igual que con el Fiti no nos cuesta mucho decir que si es verdad que ha hecho trampas, que ha incumplido 116 puntos de la normativa, ha competido en desigualdad por lo tanto con el resto de clubes, debe pagar un castigo muy importante, ¿por qué no? Lo mismo en España, ¿no? ¿Por qué no lo mismo en España? Entonces, yo iría, pues yo creo que los clubes deberían actuar en este caso. Insisto, a mí la verdad ya reconocida por el Barcelona, no sé si es ilegal, pero me parece desde luego inmoral, me parece que desvirtúa, ¿no? O puede desvirtuar la competición. Y esa es la versión más favorable para mí con respecto al Barcelona, ¿no? Evidentemente, pues cualquiera puede tener motivos para pensar que ni siquiera era tan así el tema, sino que pues que iba a más, ¿no? Pero ahí yo no me voy a meter de momento, desde luego, a salvo que haya pruebas con respecto a eso, yo no me voy a meter. Vale. ¿Tienes la sensación de que a ti te refrenda en algo que tú pensabas de hace tiempo? Porque me ha dado la sensación de que quería relacionar todo lo que ha salido hoy con, no un yo ya lo dije, sino habíamos algunos que decíamos que esto tenía que ver con algo más amplio, que yo tengo que decir la verdad, siempre he dicho y creo que a lo mejor no estamos de acuerdo, seguramente no lo estemos, yo no creo en conspiraciones, no creo en esto que se hablaba de villaratos y tal, pero sé que es un relato que ha calado mucho en una parte del madridismo que me dicen a mí cómo puede ser tan ingenuo de que no creas en eso, Rubén. Y entonces, me ha dado la sensación de que tú te reivindicabas diciendo, desde hace tiempo vengo diciendo que hay datos que no me cuadraban. A ver, vamos a ver, una puntualización primero, en este país desgraciadamente se ha demostrado que ningún, digamos que ningún gremio, ningún gremio, porque tampoco los jueces seguramente están libres de toda sospecha, ¿vale? Ni los periodistas, que nos han sacado o han sacado a periodistas ahora con el propio Barça lo hemos visto, sí, recientemente jueces, políticos, oye, los árbitros serían el primer gremio que merecería estar fuera de toda sospecha, ¿no? Desde ese punto de vista. Quiero decir, yo no creo, yo no creo, digamos, en que un gremio tenga que ser más íntegro que otro por el simple hecho de ser un gremio diferente, ¿vale? A partir de ahí, yo, la verdad, te voy a ser totalmente sincero, yo nunca he pensado que los árbitros estuviesen comprados, ¿vale? Nunca lo he pensado. Yo creo que el tema, vamos, yo creo, todavía, hasta que se me muestre el contrario, que el tema era más sutil, ¿vale? Yo creo que, igual que en un medio de comunicación hay una línea editorial que el periodista conoce, tú sabes si tu medio editorial es más favorable a este tema o más desfavorable a este otro. Y eso, aunque haya libertad por parte del periodista, de alguna manera puede influir, Pues si escribo en el mundo o si escribo en a veces sé que hay, pues la línea editorial del periódico es diferente que si escribo en público, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿vale? A partir de ahí. En 2004 se produce algo muy fuerte, ¿vale? Y es, bueno, pues ese cambio de la porta que reconoce el propio Godal que les trajo, pues muchas cosas positivas a nivel arbitral. Insisto, lo reconoce Godal. Se dan los datos que confirman que, desde luego, digamos que el saldo arbitral del Barcelona es mucho mejor que el del Madrid. Sea justo o sea injusto, pero es un dato objetivo que tenía mejores datos. ¿Pero quién hace ese saldo arbitral? Quiero decir al que te refieres, porque si dices que es algo objetivo, entiendo que es número de penaltis a favor o no sé exactamente cómo se hacen esas cuentas. Diferencia de penaltis a favor y en contra y de expulsiones, ¿vale? Básicamente en esos dos datos. Que yo entiendo que el madridista diga esos son datos objetivos y es verdad, o sea, el número se cuenta solo, no hace falta, o sea, quiere decir, alguien dirá estos son penaltis a favor y en contra, expulsiones a favor y en contra, pero habrá quien diga, claro, si el Barça llega 30 veces más que el rival, lo normal es que le expulsen 30 veces más a los rivales y que le piten 30 veces más penaltis. Hasta eso se estudió, Rubén. Fíjate que había datos también de veces que pisaba cada equipo el área y eran muy similares. O sea, yo me estoy poniendo en el papel para que tú lo entiendas, Ramón, me pongo siempre de abogado del que tengo enfrente que es el que piense que no tiene razón Ramón, ¿qué le preguntaría Ramón? Porque ya sabemos lo que Ramón piensa, ¿no? Para que se sienta representada en las dos partes. Yo entiendo lo que estás diciendo y tengo un montón de amigos madridistas que me escriben y me dicen, ¿ves? ¿Te lo dije o no te lo dije? Míralo de los penaltis, míralo de las faltas. Entonces, yo entiendo las sensibilidades, ¿eh? Y eso es totalmente, o sea, haces lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero, entonces, aquí iba yo, ¿vale? La distancia de Florentino Pérez con la Federación Española de Fútbol es pública y notoria desde 2004, desde que se produce eso, El Real Madrid deja de estar representado en los comités que toman decisiones, en la Asamblea, en absolutamente todos los sitios, ¿vale? La relación de Villar y Florentino también supimos cuál fue, ¿no? A partir de ese momento. Eso es otro hecho objetivo, ¿no? Que se llevaban a matar. Bueno, pues yo creo que un árbitro, y esto lo explicó muy bien Relaño, ¿vale? En su artículo Teoría General sobre el Villarato, un árbitro tiene que salir al campo a tomar decisiones correctas, ¿vale? A acertar. Yo en eso creo, ¿vale? Puede haber alguno que no esté en esa línea, o sea, que no, que sea corrupto en ese sentido, pero creo que la mayoría os salen a acertar, ¿vale? Y creo que tienen que tomar decisiones difíciles en muy poco tiempo, ¿vale? Y cuando tú tienes que tomar decisiones difíciles en muy poco tiempo, juega también el subconsciente a veces, ¿no? O sea, ¿qué decisión me puede dejar en una situación y qué decisión me puede dejar en otra? Y digamos que durante esos años lo que ocurría es que el presidente del comité técnico de árbitros cada vez que había un error a favor del Real Madrid salía incluso a reprender al árbitro en público, ¿no? El famoso penalti de Pepe Nelche y cuando había un error para el Barcelona, como la mano de Messi contra el español que casi le vale una liga al Barcelona en la famosa liga de esclavo ardiendo de Capello, pues lo que le ocurrió a ese árbitro es que pitó la final de la Copa del Rey una semana después, le nombraron para... después de un error que podía haber costado la liga al Real Madrid. Entonces, creo que hay árbitros que han descendido después de errores a favor del Madrid y otros que se han hecho internacionales con errores a favor del Barcelona. Entonces, creo que el árbitro que sabía perfectamente cuál era la línea editorial de su jefe, con quién sintonizaba mejor, con quién sintonizaba peor entre el Madrid y el Barcelona y esto, insisto, lo ha reconocido Godal, vicepresidente del Barcelona, en ese momento de duda de tener que tomar la decisión para un lado o para otro, sabía cuál era la decisión que no le iba a generar un problema profesional y cuál era la que sí que le podía generar un problema profesional. Insisto, Alfredo Relaño con ese artículo Teoría General del Villarato ponía muchos ejemplos donde lo explicaba a la perfección. Para mí, eso siempre fue la famosa teoría del Villarato, algo no mercantilizado, o sea, no algo que tenía que ver con la pasta directamente ni con comprar árbitros, pero sí algo, una línea editorial, pues un momento donde tú sabes que tu jefe se lleva mucho mejor con el Barcelona que con el Madrid, porque es el Barcelona el que le ha apoyado. Claro, esto, ¿esto qué quieres que te diga? Pues esto demuestra que había pagos, ¿vale? No sé si, insisto, no estoy diciendo que fuese para comprar árbitros, pero que había pagos, o sea, esto va más allá de lo que yo hubiese imaginado en ningún, en cualquier caso. ¿cómo crees que el madridismo recibe esta noticia? Ramón, tú que supongo que te mandarán whatsapps, tal, redes sociales, tienes un contacto muy cercano con el madridismo que va al Bernabéu, o el que lo ve desde casa, o el que forma parte de una peña. Pues, si te acercas por las redes sociales, pues vas a ver que, bueno, algunos a lo mejor de manera imprudente o precipitada y otros con más cuidado pues están insinuando pues que, lógicamente, que el Barcelona pues ha estado totalmente ayudado por los árbitros, que esto sería lo que lo demostraría y que por lo tanto, bueno, pues que le tienen que retirar los títulos y todo este tipo de cosas. Yo creo que hay que ir despacio, evidentemente, y que hay que investigar. Creo que sería, sería el final, ¿no?, de la competición no investigar esto a fondo porque, quiero decir, habría mucha gente con motivos para dudar, ¿no?, de la integridad de la competición si por lo menos esto no se esclarece hasta el fondo. Y el primer interesado en tener que hacer eso para mí tendría que ser el Barcelona si es, si no tiene nada que esconder, ¿no?, más allá de lo que ya se ha reconocido. Entonces, bueno, pues espero que se investigue porque si no va a ser muy duro lo que se viene de ahora en adelante porque hay mucha gente que se va a sentir reforzada en sus teorías. Vamos a tener un final de temporada muy caliente con una semifinal de Copa del Rey Madrid-Barça doble partido. Vamos a ver si con una liga en la que se llega a disputar el título entre los dos o no porque se distancia el Barça del Madrid, pero me da que tenemos barro de aquí hasta junio, pero vamos.